Mi nombre es Sandra Glasberg, soy de Madrid, España y estoy muy feliz de haber podido realizar esta experiencia que es maravillosa, es lo mejor que le puede pasar a una mujer judía a nivel espiritual, a nivel personal. Me encantaría que todas las mujeres judías del mundo pudiesen tener esta experiencia. Gracias a J. Wisdoma Renaissance Project, porque la verdad todo perfecto, todo excelente, mucho cariño, mucho amor, mucha enseñanza y gracias, de verdad muchas gracias.